Música Abran los ojos, los perros y los gatos, a los 20 días abren los ojos, ¿y ustedes? ¿Cuándo? ¡Aven! 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 ¡Conqueras lo van a correr! ¡Lo van a correr! ¡Repudio total a Carlos Romero de Cháenz! ¡Presión! 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 ¡Repudio total a Sergio Lorenzo Quiroz! ¡Repudio total a Sergio Lorenzo Quiroz! ¡Repudio total a Sergio Lorenzo Quiroz! ¡Están grabatando! ¡Despierten ya! Todos hemos vivido los abusos cometidos por funcionarios y delegados corruptos que sin escrúpulos exigen militancia, dinero y regalo con la promesa de un contrato. Promesa que en muchas ocasiones queda en el aire. Esto es un moderno esclavismo laboral que atenta contra los derechos humanos y si todo lo anterior no fuera ya demasiado hay quienes al amparo del actual sistema corrupto que opera dentro de nuestro sindicato se atreven a pedir favores con las hermanas o hijas de los compañeros. ¡Pero ya es suficiente! ¡Ya basta compañeros! Este tipo de abusos de que nos quieran ver la cara de pendejos cuando sabemos que ellos son los únicos que se están beneficiando y enriqueciendo con nuestro sudor y mientras disfrutan sus lujos el compañero transitorio no duerme pensando en deudas y muchas veces en cómo sostener a su familia. Esto tiene que acabar. Ha llegado el momento del cambio. Con su respaldo y apoyo a todos los aquí presentes en especial a quienes con su ejemplar labor realizada nos legaron una empresa y un sindicato honorable. Me refiero a los compañeros jubilados. ¡Javier! 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 Al igual que el primero de junio se hará justicia y habremos de valer nuestros derechos como trabajadores petroleros responsables. Esto es en beneficio de petróleos mexicanos de Poza Rica y la región. Por lo que les exhorto a no claudicar. Juntos con Lula, unidas las 36 secciones en su legítimo reclamo lograremos resurgir un sindicalismo verdadero. Vamos por la dignidad del trabajador. Vamos a recuperar el orgullo de ser petroleros. Juntos haremos historia, compañeros. ¡Javier! 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 ¡Ese tamaño es el miedo que tienen los chorros sindicales! ¡Fuera! 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 de diciembre, la fuerte transformación de la vida democrática del país, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, va a entrar a nuestro país. Nuestro movimiento es pacífico, simbólicamente venimos a tomar la sección número 30 con nuestros compañeros Javier, Inés, nuestro compañero Luis Enrique del Ángel y su cuerpo ejecutivo. Venimos a decirle a los charros sindicales que encabeza Carlos Romero de Chán que no vamos a dar un paso atrás, que esta lucha va a llegar hasta la victoria, compañeros. Ya saben, los corruptos, los que se han enriquecido con las cuotas sindicales de los trabajadores activos y transitorios, así como las cuotas sindicales de los compañeros jubilados. No vamos a permitir más corrupción en nuestro sindicato de trabajadores petroleros. ¡Repudio total a Carlos Romero de Chán! 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 ¡Recurio total a Carlos Romero de Chán!